Hola, hoy te traigo esta idea original para hacer una tarjeta para el día del padre. En foamy negro vamos a trazar medio círculo para hacer el asador. Puedes usar una tapa o algo redondo que sea del tamaño que necesites. Después lo recortamos y también tenemos que hacer dos tiras como estas de papel gris para que sean las patas. Lo siguiente es marcar dos manos en foamy rojo, naranja o amarillo. Y cortamos, esto será el fuego. Una vez que tengamos todo es momento de armar la tarjeta. Doblaremos una hoja blanca a la mitad y de este lado voy a pegar un rectángulo azul más pequeño. Lo siguiente serán las dos tiras que pondremos como en forma de triángulo. Ahora pegaremos las manos de foamy encimando un poquito una arriba de la otra. Después colocamos el medio círculo negro y por último puedes agregar un pequeño mensajito para hacerlo más especial. ¡Y listo! ¿Qué te pareció esta idea sencilla pero original para regalar en el día del padre? Espero que te sirva y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!